¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegamos a la mudra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abre la calle! ¡Abre la calle! ¡Abre la calle! A ver, a ver, que Michele no nos perdes chicos el parlante por favor no se apoyen ¡Qué burga, qué burga papá! ¡Fuertes los aplausos para los elegantes! ¡Che! ¡Qué burgaos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Lucha! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pura alegría! ¡Pura alegría! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no pares, que no pares! ¡P是的! ¡Que no pares, que no pares, que no pares! ¡Pour leave! ¡Pour leave! ¡Pour leave! ¡Pour leave! ¡Pour leave! ¡Gracias! ¡Palmas! 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 ¡Vamos todos allí! ¡Eso! ¡Palmas! 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 ¡Que flote la calle 13! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Dale, dale, dale! ¡Que burlón, papá! ¡Los delegantes, sí señor! ¡Dale, dale! ¡Más activos que nunca! ¡Dale! ¡Palmas! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale que te flota! ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Para! ¡Para! ¡Valuzió! ¡Valuzión! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos los chicos del Bujol! ¡A todo el ritmo, che! ¡Llegaron los elegantes y señores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!